¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man 8. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior. No sé cuántos jefes me faltan de Willy, del laboratorio de Willy, pero creo que no faltan muchos, ¿eh? A ver, aquí se va a ver. Uno, dos, ya. Ya. Hoy terminamos con la serie. Hoy terminamos con... No, no estoy seguro. A ver, déjenme hacer bien mis cuentas. Déjenme hacer bien mis cuentas, porque creo que estoy mintiendo. Es que creo que estos escenarios ya son un poquito más largos. Y si no es este, es el de Willy el que es más largo. Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Y ahorita que lleguemos ahí, lo vemos. Pero mientras voy rumbo con Willy, como siempre, les recuerdo que su like es importante para que haya más miniseries en el canal. Apoyen las miniseries del canal para que sigamos subiendo más juegos de la vieja escuela en serie completa. O que sigamos subiendo juegos cortos y hacer miniserie de todos ellos. También dejen sus propuestas en la parte de abajo. ¡Uy! Qué cerca estuvo, ¿eh? Qué bueno que reaccioné rápido ahí, porque si no, no la cuento. Si no, no la cuento. Vamos, vamos. Yo ya estuve leyendo los comentarios del capítulo anterior. Hay muy buenas propuestas de miniseries. Hay algunos juegos que definitivamente... Yo nunca los jugué bien. O sea, no me los sé lo suficientemente bien como para hacer miniseries de esos... De esos juegos. Entonces, por eso le pienso. No, espérate. Ok, ya es aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Vámonos. ¡Wow! ¡Wow! Eso estuvo cerca, ¿eh? Sí me asusté, sí me asusté. Pero no, salimos... Salimos vivos. No pasa nada, no pasa nada. Bien. Con permiso. ¿Ya llegamos con el jefe? ¿De veras? Júramelo. Júrame que ya llegamos con él. Oh, qué rápido, ¿eh? No, entonces sí ya se termina hoy esta miniserie. ¡Ah, y es Vaz! ¿Cómo le hacemos contigo, bajito? Te la voy a partir, Megaman. ¡No! ¡No hay manera! ¡No hay manera, Vaz! Yo te la voy a partir a ti. Este, ¿se va a poner loco? ¡No! ¡No sabes que eso es peligroso! No sabes lo peligroso que es eso. ¡Cállate! Tú no me mandas, Megaman. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Se pone el espíritu chocarrero ese y se transforma en un super Vaz, ¿no? En un Vaz super Saiyajin. Y luego ya me empieza a decir de cosas. Y yo también. A él. Me pongo este poder. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mírenlo. Mírenlo. Lo venzo. Te voy a vencer, Vaz. Te voy a vencer. Fácil, rápido y sencillo, ¿eh? Porque cargo rápido. Porque cargo rápido. Este no es tan complicado como el del Megaman 7. El del Megaman 7 sí estaba... Para mí, vencer al Vaz de Megaman 7 sí estaba complicado. Este... Este está muy sencillo. Está muy sencillo. Y más si le das con este, mira. ¡Pum! 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 Pero ese creo que lo voy a lanzar nada más cuando... Cuando lance sus poderes hacia arriba. Sí. O sea, esos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y se muere? No, todavía no. Ya muérete, Vaz. Eso. Gracias. Gracias. Pero no está muerto todavía, ¿eh? No está muerto. Eh... No me puedes derrotar con poderes... Con poderes falsos. Vaz. Es que levántate. Y pelea como los hombres. Cállate, Megaman. No me digas nada. Vaz. ¿Por qué no entiendes nada? Estás bien magi, Vaz. La neta. Y lo llames algo. Y ese no fue el jefe. O sea, así... Así como lo están escuchando... Ese Vaz no era el jefe de aquí. Nada más era como que una distracción para mí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eso. ¿Luego por acá? ¿Qué hubo? Tú también. No. Mejor no el largo. ¿Para qué me quedo a pelear con él? No necesito broncas aquí. Aquí no salta nadie. Qué bueno. Aquí tampoco salta nadie. Qué bueno. Vámonos. Y luego aquí hay una vida que me va a ser muy útil. Con permiso. Es que la vida sí la ocupo, mono. Sí la ocupo. Porque perdí una. Vamos. Aquí sí saltan. No, aquí tampoco saltan, ¿eh? No hay problema aquí. Aquí tampoco... Hijo de eso, mano. Aquí tampoco salta nadie. Es que hay veces... No me acuerdo si en este Mega Man los hay, pero hay cosas que saltan de los hoyos. Y a veces sí me ha pasado que me trolean, ¿no? Yo salto bien confiado. Resulta que a la mera ahora sí me parten la cara. Aquí, ¿qué necesito? ¿Qué poderes ocupo? ¿Qué poderes ocupo? Según yo... Según yo creo que voy a utilizar... Según yo creo que voy a utilizar este. Si es el enemigo que yo pienso... Sí, sí es. Sí, sí es. El gelatinoso. Es el gelatinoso. Este mono... Siempre hay uno de estos en cada Mega Man. Bueno, en... Sí, en cuatro de cada diez Mega Man hay un enemigo de estos cremositos, ¿no? Hasta en el Mega Man X. Lo hay hasta en el Mega Man X. Lo recuerdo perfectamente. Mira, aquí le das así. Le das, le das, le das, le das. Uno y uno. Bien, se fue. Se esconde, pero le bajamos media vida nada más en ese ratito, ¿vieron? No, hombre. Híjole. Hizo... La matona. Hacía mucho que no me hacía estabilidad, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me hacía esa habilidad este mono. Ahí está. Lo rompemos. Saltas, saltas, saltas. Y se murió. De dos golpes. Definitivamente, de todos los que se hacen así, este es el más fácil de vencer. Y de hecho, en el Mega Man 1 hay uno igual, pero amarillo. Hay uno de estos, pero amarillo. En el Mega Man X5 también hay uno de esos, pero gris. Que, por cierto, se convierte en una chancla gigante. Se convierte en una chancla gigante. Con picos abajo. O sea, la chancla del terror, ¿no? Imagínate que tu mamá tuviera una chancla de esas. Si tu madre tuviera una chancla de esas, ¿no? Te zurras. Te zurras. Jamás te portarías mal en tu vida. Ya nada más nos queda Willy. Pero recuerden que al llegar, siempre al llegar con Willy, primero tenemos que vencer a todos y cada uno de los enemigos contra los que habíamos peleado. Así que la situación no va a estar sencilla. Aquí tenemos que matarlos a todos y cada uno de ellos. Si mal no recuerdo, ¿este es este? Porque creo que están en orden. Sí, este es este. Va, me lo he hecho rápido, ¿eh? Me lo he hecho rápido. Ya lo verán. Ya lo verán. ¡Llégale, mono! No me puedo saltar cinemáticas aquí. Me ahorraría tanto tiempo si me pudiera saltar las cinemáticas. A ver, ¿ahí vas? ¿Ahí vas? ¡Eso! Así me gusta, mono. Que se ponga de lady. ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué hubo? ¿Se muere? ¡Se muere! ¡Gamerito! ¡Se murió! ¡Bien! No lo había matado tan rápido la primera vez que luchamos con L. Y me recupero un poquito de salud. Lo cual se agradece muchísimo. De este lado es Tenguman. Según yo. Sí, según yo de este lado es Tenguman. Así que sacamos el poder de hielo. Y sí, efectivamente es él. Es Tenguman. Pero me lo reviento rápido. No le tengo miedo a Tenguman. La última vez sí casi me... Casi me revienta. Pero esta vez no lo va a hacer. Y menos porque ya recargo más rápido mi poder. ¡Uy! Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Lo voy a hacer que caiga. Lo atrapo. Y toma. Ole, es que... Este sí me baja lo suyo. Ya, que deja tu tornado, cosa. Eso es. ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! Ay, pero si le lancé lo... Bueno. Está bien, está bien. Se lo perdono. Se lo perdono. Se murió. Bien, 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 bien. Recuperé toda mi vida. No toda, pero... Bueno, por lo menos los demás son fáciles. El que sigue se mata con este. El que sigue se mata con este. Aunque la última vez lo maté con puro... Con puro booster, ¿no? Pero esta vez no. Esta vez no se va a poner tan fácil. Estoy seguro. Bien. Bien. Aunque sí podría intentar darle con puro de este. Aunque creo que me conviene más darle con el otro. Porque este ni lo dispara. Ve. Hago el desliz. Y no lo dispara. Quiero que no me conviene sacar este poder. Ahí va. Híjole. Hasta me quedé callado, perdón. Me quedé callado, perdón. Estoy tratando de darle con ese. Nunca lo había matado con ese poder. Y ya vi que no es muy buena idea. Me conviene más pegarle con el otro. Ahora este. Le damos con el tornado. Con el tornado. Me lo voy a reventar. El payasito otra vez. Creo que el más complicado en sí. Para mí es Tenguman. Creo que sí, ¿eh? Para mí creo que el más complicado es Tenguman. ¿Uno? ¿Dos? Bien. Ahora me lo he hecho más fácil. Ahora me lo voy a reventar más rápido. Porque como tengo lo de cargar rápido el poder. Bien. Eso hay que de ese mono. Hay que de ese mono. Pero le está dando con su méndiga pelota esa. ¿Vas? ¿Caes? ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué? Bueno, ahí se muere ya. Con eso. Vas. Pero todavía no me alcanza a regenerar toda mi vida. Necesito estar full vida para cuando llegue con Willy. Ahora, de este lado, ¿a quién tenemos? Creo que ya sé con quién voy a recuperar mi vida. Aunque, mejor me voy a venir con este. Agarramos el globo de agua. Y venimos para acá con el de la espada, ¿no? Con el de la Flameswar. ¿Sí es él? Sí, sí es él. ¡Uy! Temí que me hubiera equivocado, pero no. Sí es él. Este me lo voy a reventar con el de agua. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Aquí... Dependemos que deje de hacer eso, pero lo hace todo el tiempo que se le antoja. ¡Vale, no! Creo que no está saliendo tan chido esto como lo tenía yo planeado. ¿Cae? ¿Eso es? ¿Eso es? No, es que brilla demasiado tiempo. Yo quisiera lanzarlo uno tras otro, pero creo que no se va a poder. Ahí está. Quería yo lanzarlo uno tras otro, pero no se va a poder. ¡Vámonos! Necesito recuperar salud, así que voy a venirme sobres de este mono. Y los misiles. ¿Es este el de los misiles? Sí, sí es aquí. Va. A esto me lo voy a reventar con los misiles y ya. Este no me tiene que bajar nada de vida. No me tiene que bajar nada. Vamos, a ver si podemos matarlo. ¿Eso es? ¿Eso es? Sí, ahí está. ¡Uy! ¡Ay, sí me alcanzó a bajar! ¡Ya muérete, cosa! ¡Ay, pero por qué! Ahí va. Ya le agarré el ritmo. Es agarrarle el ritmo, ¿eh? Es agarrarle el ritmo de dónde saltar y dónde pegar. Con el méndigo. ¡Ya muérete! ¡Chí, guapa! Ya, pelo, ahora sí. Pero, ¿por qué se iban a perseguir las bolitas? ¿Por qué? Bueno, por lo menos... ¡Ah! No recuperé tanta salud como yo quisiera, pero... Por lo menos algo hay. Vamos a echarnos a... A Aquaman y se acabó. Este sí me tiene que recuperar bastante vida. La última vez no me dio ni un solo golpe. La última vez no me hizo nada de daño. Espero que sigamos con esa racha. ¿Viene? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Síguele, síguele, Aquaman. Síguele, Aquaman. Bien. Sigue lanzándose. Pule, ahora sí me pegó. Yo no quería que me pegara, pero... Me pego, sí. Bien. Lo mato, lo mato. Se muere, se muere, se muere, se muere. Uno y ya. Se acabó. Bien. Ahora sí quedó full vida, ¿no? ¡Uy, casi! Sí. Y es triste porque este mono sí me va a alcanzar a bajar algo de salud. Este siamés sí me va a alcanzar a bajar algo de vida. Entonces, la cosa se va a complicar ahí. La cosa se puede complicar bastante. Espero que... Creo que me regeneran la vida después de esto, ¿eh? Según yo, creo que me regeneran la vida después de esto. Bien. 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 ¿Dónde estás? No, no está aquí. Pero sí está aquí. Bien. Bien. Eso. ¡Full vida! ¡No, hombre! Justo. El que yo pensé que me iba a bajar más vida, no me bajó casi nada. Y el que yo pensé que no me iba a bajar nada de vida, me bajó un buen... Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Ahora, ¿tenemos que vencer a... Willy? Tenemos que vencer a Willy, más no recuerdo cómo vencerlo exactamente. Esto me regenera todos mis poderes al máximo. En full vida, full poderes. Ahora, este... Con cuál poder empiezo, no me acuerdo. No me acuerdo con cuál poder empiezo, pero bueno. Vámonos así con el booster y ya. Si veo sobre la marcha... Pero creo que es con este, ¿eh? Creo que es con la espada de fuego. Me atrapa, claro. Típico de Mega Man que se deja atrapar. No te puedes mover, ahora te la voy a partir, Mega Man. Por fin. Por fin me voy a deshacer de ti. Carga su cañonzote. Pero llega este mono y me rescata. ¿Por qué? Si antes estábamos peleando con él, sí, pero no es malo. No era malo, nada más... No sabía en qué planeta estaba ni nada de eso. Y ese silbidito solamente significa una cosa. Que llega Proto Man, se lleva al robot herido, que por lo menos le destizo el cañón al mono este. Por lo menos le destizo el cañón. Oye, qué bueno. Eso sí me ayuda bastante. Vamos, vamos, vamos. Creo que me lo he hecho con puro de este, ¿eh? Bien. 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 Cuidado, cuidado. 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 Eso es. Eso. Me estoy quedando callado porque aquí, como este mono no lo conozco muy bien. O sea, no lo domino. Necesito quedarme callado para poderle esquivar todo lo que me lance. Sobre todo la sierra esa y las palitas chiquitas. ¿Por qué? Bien. Uy, no me dio nada. Pensé que me iba a dar y no me dio nada. Ya. Murió. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y no me bajó casi nada de vida, ¿eh? Cosa nueva para mí, que casi no me bajó nada de vida. Ahora, aquí es donde entra lo complicado para mí. Porque aquí necesito hacer doble poder. Así. Así. Eso es. Bien. Es que aquí tienes que hacer cambios de poder bastante locos. Bien. No me dio, no me dio, no me dio. Bien, todos. Me acuerdo de esta parte, ¿eh? Me acuerdo de esta parte creo que es la que tengo como que un poquito más masticada porque la repetí tantas veces que creo que terminé memorizándolo. Bien. Uy, su madre me está dando, me está dando, me está dando. Me des, no me des. Bien. Bien, bien, bien. Eso, 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 eso. Me dio. Me dio, me dio, me dio. Me dio, me dio. No, espérense, espérense, espérense. Aquí necesito con urgencia cambiar de poder. Con urgencia urgente. Así, justamente. Eso es. Aquí agarro poderes, ¿eh? Aquí no me importa otra cosa. Aquí no me importa otra cosa. Solamente recuperar mi vida. Bien. Bien. Me dio. No importa. Eso es. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué, Willy? ¿Qué hubo le qué, Willy? Lo voy a matar, lo voy a matar. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Tengo un buen presentimiento about this. About this. Bien. Me dio. No importa. Ya le estoy bajando bastante. Está nada, Willy. Está nada, Willy. Bien. Ya, pelaste. ¡Vámonos! A la primera, Willy. ¿Qué te pasa? ¿Qué hubo le qué? Ah, caray. ¿Qué dice aquí? Atrás. Bien. ¿Qué hubo le qué, Willy? Sorry. I was grown. Please. Forgive me. O sea, dice. Perdóname, Mega Man. La regué. La regué. Por favor, perdóname. Déjame ir. Déjame ir, Mega Man. That's the same old apology, Willy. Es la misma disculpa de siempre, Willy. Ya siempre te he perdonado. Y siempre le terminas regándola. O sea, llevo ocho juegos. Llevo siete juegos perdonándote, Willy. Siempre la riegas. Luego me atrapan. Y me quedo ahí tirado. En una cinemática toda loca. Que seguramente tiene copyright. Así que la voy a quitar. En donde, bueno. Mega Man está tirado y lo encuentran, ¿no? Y todo termina solucionado. De Dr. Willy Price. Y ahí están todos los enemigos. Porque acabamos de terminar con la miniserie de Mega Man 8. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en este último episodio de esta miniserie. Sigan dejando sus propuestas en la parte de abajo, en los comentarios. ¿Cuál miniserie les gustaría ver por el canal? Dejen su like también. Muy importante. Apoyen las miniseries para que podamos seguir haciendo miniseries en el canal. Si yo veo que tienen mucho apoyo las miniseries. Voy a seguir haciendo más miniseries en el canal. Para que no duden en dejar su apoyo. Dejar su like, su comentario. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Ya no sé qué decir. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira los dibujitos de los niños. Que dibujaban sus propuestas de enemigos de Mega Man.